Mientras Juan Carlos Rey de Castro está a punto de meter una cuchara de plástico a la licuadora, cosa que no deben hacer en sus casas porque podrían destruir o la licuadora o este utensilio, yo les cuento a todos que quedan exactamente 30 minutos. ¡No! ¿Dónde está ese Juan Carlos positivo? ¡No! ¡Acá está mi hermano! Pulantro, ese es el secreto entonces. De los mexicanos, del culantro, ¿por qué no nos dijeron que es una receta? Un secretito. Solo un poquito nomás. Siete. No suelta, c***. De nuevo va a haber el problema este de... ¿Tan pesado no fue? Voy a ir a probar. ¿Qué onda? A ver, ¿a qué sabe, amiga? ¿Qué? Uy, esta tiene una clara... ¿Una textura? Esto se ve... Le has echado pimienta, ¿no? También. ¿Qué tal la ves? Buena. ¿Sí? Pica, pero no tanto. O sea, la hizo él, yo no la hice. ¿Está buena? ¿A qué sabe? Ah, salsa verde, ¿no? ¿Igual que la tuya? Por ahí vamos, ¿ah? No sé, Rick. No lo sé, Rick. Falta algo. Lo voy a tener listo acá. ¿Cómo está esto? Acá vamos a poner los tacos. Tengo salsa verde y salsa roja lista. ¿Salsa verde y salsa roja? Sí. Está bonita. Ahora, que salga igual. Todavía está el tiempo. ¿Y la palta? La palta es al final, encuadraditos encima. Chiquitita, ¿no? Pero deberías ponerla. Tienes toda la razón. Ay, sí, es un desastre. Dijo que al final creo que le puedo poner pedazos de aguacate también. Sí, le deberías poner unos cubitos. Porque para el peruano, que es el que te va a juzgar, tal vez lo encuentre un poco elevado de picante. Es verdad. No lo sé. Veamos. Ahora me pone como la peor, ¿no? Bueno, el público está votando hoy día. Buena suerte. Mientras más elevadas. ¡Guau! ¿Qué tal tortillón, eh? Sí, grandote, pero todavía no la he calentado. Ah, la has puesto ahí nomás para que tomen sol. Sí, para que tomen. ¿Y la salsa verde? Aquí, encaminada. Encaminada. ¿Qué hay acá? Sí, este, jalapeños. Ay, qué lindo. Sermita, yo te veo ya. Lo único que me interesa a mí es abrazarte. ¿Qué? Flip, flip. Eso suena el abrazo del adiós. No suena el adiós. Hoy día ni que te estuvieran eliminando. Mañana si vienes, bueno, yo me preocuparía. ¡Suerte! Ya puedes, Javier. Por favor, conféteme. Dame un poquito de fe. ¿Con mieda? ¿Qué es este polvo raro que tiene encima? Pero, eh, pimienta. ¿Te la has puesto encima? Sí, de decoración. O sea, ¿tú pretendes presentar esto así? ¿En este pote mugriento? No, no, no. En potes chiquitos. Lo que pasa es que vi a mi amiga Eka que tuvo ayuda y le echó pimienta. ¿Tú sabes que yo copio todo? Pues si no, no paso el examen. Está aburridísima. Tiene mucho líquido. Está súper diluida. Ok. Sin embargo, pica. Puedes saltear más vegetales, añadirlos y licuarlos. Yo estoy aburridísima de que siempre vengas y me quieras destruir con tus comentarios. ¿Ah, sí? Está linda. Eso está lindo. ¿Tiene un sabor en particular esto? Sí, debería saber como a vegetales. A ver, vamos a probar esto. Vegetales. Mucho esto. ¿Los tostaste o los serviste? Lo tosté. ¿Al fuego directo? Sí. ¿Qué necesitas? Lo siento todo un poco separado. Ok. Creo que le has echado demasiado líquido. Tendría que... Tendría que ser un poquito más. Selmita. Hola, ¿cómo estás? Selmita, ¿cuánto te falta para meter la licuadora? No, Selmita te ayuda. Necesita, me ayuda. Yo te voy a ayudar antes de que licúes. ¿Sabes qué toca, Selmita? Antes de que licúes. Me la voy a gustar. Ir a cantar una última cancioncita, Selmita. Vamos a cantarla juntos. Sí, vamos a cantarla. Eso sí, les cuento a todos que quedan 20 minutos, 20 minutos. Vamos, apúrense. ¿Otra vez? No, no estoy, no estoy, no estoy. Vamos, Merachi. ¡Juntos, Selmita! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Juntos, Selmita! ¡Juntos, Selmita! ¡Juntos, Selmita! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Este programa me está haciendo llorar. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Juntos, Selmita! ¡Juntos, Selmita! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Selma, Selma, Selma, Selma! Por favor, voy a pasar la bolsita con sencillo, con sencillo. Estoy incomprendida. ¿Salió? Salen sus tortillas, caseras, ye... ¡Ay! En bruno, pero chiquitito, tiene que estar. ¿A la misma vez lo hemos hecho o no? ¿Y si la friego? ¡No, si ya se hizo 50 minutos, ya! ¡La cebolla! ¡La cebolla! Participantes, quedan 10 minutos, señores, 10 minutos, y esto se termina. Así que vamos pensando en emplatar, que el tiempo se va a terminar. No puedo creer que voy a decir esto, pero lo más difícil son las tortillas. Porque se rompen. Estoy en problemas. Se me pega la tortilla. ¡Guau! ¡La tortilla se rompe! ¡Guau! ¡Ay! ¡Se me rompen todas las tortillas! No vale, no vale llorar, no vale llorar. Concéntrate, yo. ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¡Uh! Ya que no quiere espesar... Participantes, quedan 5 minutos, se acaba esto, se acaba. Participante helado, se acaba. Uy, no entre el emplatado... La carne... Uy, la carne está pero que se deshace. Ahora... Amo el abatidor. ¿El abatidor para qué? Para que de enfríe la carne no me queme la mano. Uy, está perfecto. Participantes, quedan 3 minutos, 3 minutos. Apúrense, vamos, se termina el tiempo, vamos. No me sale ninguna masa. Ninguna, todas se pegan. ¡Ah! Me faltaron las tortillas. Las... Señores, quedan 60 segundos y se acaba el tiempo. Vamos, 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 vamos. Lo que tengan, hay que ponerlo. Vamos, que se acaba el tiempo. Demasiadas, de verdad. Y esto es de corazón. Demasiados platos nos han pedido para un plato que no sabemos preparar. Demasiados. Bueno, eso es el gran chef del restaurante, señoras y señores. Tienes que repartir para que alcance para todas las tortillas. Repartes. Dos, tres, cuatro. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Manos atrás, señores. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ja, ja. Auxilio, auxilio. No veo, no veo. No veo. Abrácenme. Déjame decirte, Robe, que imaginé que esto iba a terminar bastante peor, ¿eh? Huele rico. Huele muy bien. Huele rico y realmente tienen todo lo que hay que tener encima de sus estaciones. Así que fuerte aplauso. Fuerte aplauso para nuestros participantes. Y ahora ha llegado la hora de la verdad. La hora de que llevemos esa comida a nuestro restaurante y de que nuestros jurados y Robe pasen por sus estaciones. Buena suerte a todos.